Música ¿Se van a comer mis pipas o qué? Se las va a comer todas ¿Por qué tiene tanta hambre? ¡Ahhh! ¡Se te ha quitado el punto! ¡Se lo he dicho! ¡Mira, mira! ¡Me voy cambiando! ¡La fuerza! ¡Que no, que no! ¡Que está el dinero! ¡Que es prohibido! ¡Que lo ha dejado ahí! ¡Cómela! 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 Toma una peladita, mira Toma una peladita, mira Una peladita Mira, ¿que la tire? ¿que la tire? ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Cómela! 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 ¡Qué listos son, tío! Si es que ya he venido otra vez Ya no me puede pasar otra vez lo que ha pasado a la unidad Giren ¡Miren! 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 ¡La cajita, la cajita!